Madre 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 Cuando te veas lo reí No quiero verte sufrir Mi madresita querida Mi corazón se me destrozaría Al verte yo a ti cumplir Yo quiero verte, yo quiero verte sonreír Todas las horas del día, madre mía Cuando te encuentro la vida Cuando te veas lo reír No quiero verte cumplir Mi madrecita querida Si querer a una madre fuera feca Padre yo te juraría Que al infierno no me importaría Llegar mil veces por mi becaría Llegar mil veces por mi becaría Cuando al hombre tú me cogías Me cantabas una canción Y en tus brazos yo me dormía Hermosa, encuentro la vida Cuando te vas a reír No quiero verte cumplir Mi madre es mi hija querida Cuando diera por estar Hoy contigo, madre mía Con un pelo blanco poderlo besar Y acariciarte todo y buen día Hermosa, encuentro la vida Cuando te veas a reír No quiero verte cumplir Mi madrecita querida Mi madre es mi hija querida Y acariciarte todo y buen día Y acariciarte todo y buen día Y acariciarte todo y buen día No quiero verte cumplir Mi madre es mi hija querida Madre que Dios te bendiga Hermosa encuentro la vida, cuando te veas sonreír, no quiero verte sufrir, mi madre quita querida. Creo verte en el balcón, donde mi niña dormía, te quiero de corazón, te regalo esta canción a ti madre mía. Hermosa encuentro la vida, cuando te veas sonreír, no quiero verte sufrir, mi madre quita querida.